Y por acá han pedido una canción que se llama Es Imposible Y la pidieron en la voz de la de Rojo Y vamos a complacerlos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Irrisas! Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá Viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Que si la vida tuya entera es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Tu algo que me папas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú lo cambias todo, no Oh, 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 oh Ahora yo no consigo mi vida Sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar ruquedas por riqueza y placeres Me encontré con tu amor, todo lo que pensaba que era yo se acabó Tu luz alucinó mis venas, me encontré con tu amor Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya entera, es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias, todo, todo, es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Oh, 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 oh Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo, esta vida es tu vida entera Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo es imposible Encontrarte con tu amor y volver para atrás Y ahí empiezo a todo, todo Y eso, Andre, ¿tienen ahí otra canción? Sí, mafe, yo tengo una por aquí que esta nos las pidió Antonio Rodríguez Y pidió la canción Yo Siento Paz y Gozo Claro que sí, entonces vamos a complacer a nuestro amigo Antonio Y dice así Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Porque Jesucristo a mí me libertó Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, ¿con cuál nos vamos ahora, Iso? Laura Solís pidió la canción Se mueve la mano de Dios Entonces, vamos de una con esta canción Y dice así Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí. Aleluya, 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 Él es bueno para mí. ¡Bravo! Bueno, hizo con cuál nos vamos ahora. Mafe, por aquí tengo dos, no sé si te las digo de una vez y las pegamos, ¿sí? Listo, esto va, claro que sí. Por aquí dice, ¿cómo? Por aquí dice, Fran Oviedo, Libertad, Libertad, oh qué buena, pide esta canción. Y también por aquí vi que piden un canto de libertad, entonces vamos a cantarla juntas. Claro que sí, y dice así, y dice así. Libertad, Libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error, la maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin perdición. Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará, y alegre con los santos mi alma cantará. Decimos otra vez, libertad, libertad. Oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error, la maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin perdición. Ahora vivo alegre cantándole al Señor, mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará, y alegre con los santos mi alma cantará. Es un canto de libertad, y su melodía resuena, es un canto de libertad, que a la paz y al alma llena. Es un canto de libertad, proclamarlo Él me ordena, aleluya, aleluya, es un canto de libertad. Es un canto de libertad, y su melodía resuena, es un canto de libertad, que a la paz y al alma llena. Es un canto de libertad, proclamarlo Él me ordena, aleluya, aleluya, es un canto de libertad. Bravo, y estos fueron los baby boomers. Bravo, no podemos intentar.